Después de más de 10 años de transmisiones ininterrumpidas, el periodista Esga Sabot anunció su salida de la tercera emisión de Noticias MVS. A través de su cuenta en Twitter, el comunicador agradeció a la familia Vargas por el apoyo brindado y aclaró que continuará colaborando en otros espacios informativos. Además, Sabot confirmó que este viernes será su último programa como titular de la tercera emisión y destacó el esfuerzo y trabajo de su equipo de producción, así como la confianza de sus radioscuchas. También debo agradecer a mi equipo de producción y operadores y a los radioscuchas que siempre estuvieron detrás de sus radios informándose con este programa.